¿Qué es el periodista? Es que hacía mucho tiempo, mucho tiempo, que no teníamos un enero tan conflictivo como el que tuvimos este enero. No, es cierto. Sí, el único que yo recuerdo, el único enero conflictivo que recuerdo es cuando empezó a hacer algo al plan austral, recuerdan el verano del 16, y ahí Ubaldini llama para inmovilización en febrero, pero no recuerdo que la CGT, primero de febrero, esté anunciando una ruptura del diálogo con el gobierno, una movilización y un paro. No, es verdad. La verdad que esto hacía mucho tiempo que no pasaba. Bueno, vamos a integrar un frente lo más amplio posible. En principio estamos trabajando con Pino, estamos trabajando con Alberto Rodríguez, charlando mucho con Polino, con Pablo Michelli, estamos charlando con Santa María, con Maldez, con Mariano Recalde, queremos que, con Gabriel Fuc, con Felipe Solá, queremos que haya la máxima unidad, que creemos que del mismo modo que las organizaciones sociales hicieron una fuerza y se unieron, que las organizaciones sindicales CGT, CTA hicieron un esfuerzo y se unieron, creemos que el pueblo va a castigar a los que hagan intentos divisionistas en medio de semejante devastación neoliberal. Creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo para tratar de conformar un frente lo más amplio posible, sin renunciar a lo que es uno, a las cosas que uno denuncia, a las cosas que uno cree, pero poniendo por encima la patria que en este momento está en serio riesgo de extinción, al paso que vamos.